hola bienvenidos a esta nueva entrega de plane tv soy juanma seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como pantones y a lo loco y maqueta como puedas que pasa miguel pues nada aquí a ver qué vienes a contarnos pues hoy venimos a hablar de maui el nuevo framework de microsoft para desarrollar aplicaciones multiplataforma eso no era una película de disney bueno son son varias cosas son varias cosas ha habido polémica por el nombre también pues cuéntanos pues nada como ya sabrá microsoft tiene su framework de multiplataforma que chamar informe como sabe que lleva muchos años trabajando con él y simplemente es una vuelta de tuerca a chamarín se han cogido lo que chamarín de base y han cambiado muchísimas cosas tanto dos cosas un núcleo que no se podían cambiar sin romper y también han pasado a punto en ese y bueno en fin una serie de características y novedades que son las que vamos a ver claro de punto no sería necesario no porque si no no se podía era más difícil de usar todo lo que punto no hay ofrecían en chamarín con claro estaba en punto en este estándar que bueno es un estándar que hicieron a microsoft para poder reutilizar librerías pero eso ya no era compatible con las últimas versiones en fin era necesario eso no era posible en chamarín form tal cual estaba hecho y han hecho un esfuerzo increíble durante más de un año y cerca de dos de que desde que mi grosor anunció la este nuevo framework y nada y por fin hace muy poquitas cuestión de un mes o dos ha salido por fin la primera versión y qué es lo que trae pues nada principalmente vamos a ir dando un repaso a todo lo primero como hemos dicho para mí una de las principales novedades es punto en ese porque al pasar a punto en ese ya tenemos las mejoras del propio framework es decir el microsoft cada año con su con su framework lo va mejorando lo va siendo más rápido lo va siendo más ligero lo va siendo más completo y al chamarín al estar en punto en el estándar como que se estaba quedando atrás de todo eso y ahora bueno pues pues ya pues ya está en punto en ese y eso no sólo son ese tipo de cambio sino por ejemplo también el hot reload por lo aparte de punto en ese y bueno pues ya funciona al completo otra otra cosa importante que al ser punto en ese y ya es totalmente compatible todas las librerías tanto de de sp net o sea la típica si tú tienes una librería de modelos punto en ese y para tu proyecto de back-end ahora te lo puede llevar tal cual al proyecto de mawi y la reutilización es un 100% porque es la misma el mismo código claro porque partimos de una base en que claro había un montón de versiones de punto en el que si core que si estándar que si pcl me acuerdo de las pcl efectivamente imagínate por ejemplo un problema muy típico era que estaba el back y la aplicación móvil y comparten el modelo pues lo más normal el back como si estaba en bueno punto en 5 cuando si estaba en punto en 5 que ocurría que el chico de back se creaba su modelo con punto en 5 y cuando él la persona de chamarin quería reutilizarlo ya no le valía ya tenía que bajarlo a net estándar y entonces si esa librería utilizaba cosas como por ejemplo el nulable que es una nueva funcionalidad de punto en 6 pues eso ya lo perdías y tienes que ir borrando código porque estabas como retrocediendo en sí es una de las y poner las directivas estas de recompilación no is the book y en fin uff efectivamente efectivamente otra cosa interesante es el blazor blazor es otro framework de microsoft para hacer aplicaciones web con con cechar vale pues lo interesante que han hecho es que tú ahora en maui puedes hospedar una aplicación blazor es decir de toda la vida cuando hacemos aplicaciones móviles y queríamos ver una web lo que hacemos es un control de web view y ahí le deseamos una url que apunta a una aplicación ejecutándose y veíamos esa url ahora un punto en el maui lo que nos permite es ese código de servidor o sea tenemos un web view pero en vez de apuntar una url y ese código se ejecuta en el servidor esa aplicación va a correr en el propio móvil o sea que publica en vez de publicar mi aplicación web en un servidor lo publicó en la 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 puedo publicar puedes publicarla en una pecado en un ipad de ayer que permite esto a nosotros a lo mejor que somos desarrolladores móviles que estamos un poco alejados de sss y html pues quizá no nos aporta tanto pero a las personas que sean desarrolladores frontend les permite ahora ser una aplicación completamente móvil con acceso a características nativas del como la cámara el giroscopio y claro si alguien ya está así ya está haciendo aplicaciones web en blazor puede reutilizar ese conocimiento para hacer aplicaciones móviles efectivamente ese es un movimiento muy interesante que había en la comunidad que aplicaciones web en blazor que ya estaban hechas con la nueva versión se han se han portado o cual interesante así que guay que más que más quiero pues bueno otra de las cosas más interesantes del punto de maui es la el compartir recursos antes sabe que en chamarín era un fastidio que mantenía que poner una imagen ya sea el icono o una imagen cualquiera tienes que ponerla en cada plataforma luego además la plataforma tiene su sus requisitos en android requiero cuatro iconos o cinco con tales tamaños en ios otros iconos en windows otros pues ahora encima ahora solo lo ponemos en un sitio en el proyecto compartido y es el propio visual studio el que tiene unas herramientas que procesan esas imágenes y nos la preparan en el formato que maravilla que maravilla la verdad que eso es uno de los de los mayores avances otra novedad es más como ahí por ejemplo tenemos un ordenador de apple que ante con chamarín pues estaba fuera del mercado podemos hacer aplicaciones para android para ellos y para windows pero entonces para mac no se puede ahora ya es una plataforma más soportado oficialmente bueno no es wpf es win you hay el que se basa al final es chamele no como si chamele y se echar y tu aplicación se ejecuta esto realmente para mí tiene mucho más ventaja de las que aparenta porque lo que hace es abrir mucho más negocio a que me refiero cuando sabes que nosotros nos peleamos un poco con los equipos de web por haber quien gana terreno vale están las aplicaciones web y las aplicaciones móviles y bueno hay veces en que un solo un caso cubre la necesidad del cliente pero hay veces que no o sea que queda un poco igual que usé nosotros ahora hemos ganado mucha fuerza porque si ahora nuestra aplicación que solo hacemos una vez la interfaz y la lógica se desee se puede ejecutar en todas las plataformas de escritorio tanto windows como mac ya cubre si te das cuenta en los mismos casos que una web por una web a veces se prefería antes que una aplicación móvil porque la web puede llegar a un mac y nuestra aplicación no ahora con punto en el mago y puede llegar a todas las plataformas en principio que puede llegar a la web por lo tanto se abren muchas posibilidades de lo que está evidentemente evidentemente hay otra otra cosa que se ha trabajado mucho con punto en el mago y es el poder reutilizar como ya hemos dicho antes todos los recursos los textos la lógica y la interfaz y nosotros en un solo proyecto antes también recuperación chamarin teníamos el proyecto de la lógica y luego el proyecto de android y el proyecto de ellos y la plataforma que necesitas ahora solo tenemos solo un solo proyecto y dentro hay una carpeta platform que a lo mejor necesitan las cosas mínimas necesarias para el proyecto de android que sí sí claro antes tenemos los custom render para hacer alguna cosa alguna cosa en detalle en concreto en android y de venidos o tenemos tenemos algo similar en maui efectivamente vale y bueno otra cosa también muy interesante que tiene punto en el maui es que al ser sechar y chamel gente que lleva muchos años desarrollando productos de microsoft que no tienen nada que ver con movilidad ahora pueden pueden pasarse a movilidad y reciclarse con una curva de aprendizaje realmente mínima ya no solo son desarrolladores de back-end o de front-end sino que o de las antiguas aplicaciones estas de escritorio de wpf en windows para windows xp y esas cosas que recuerdo que recuerdo efectivamente pues haré ya esos desarrolladores de toda la vida ahora con su conocimiento y sin prácticamente nada de aprendizaje pueden ser desarrolladores móviles buenos móviles y de escritorios y bueno computadores maui ya moviendo hay que reciclarse hay mientras más facilidades nos ponga porque ya vamos teniendo una edad y reciclarnos cada vez nos cuesta más si podemos reutilizar esos conocimientos por mejor sí y bueno por dar un punto por no sólo hablar de cosas bonitas de ventaja bueno un nuevo framework que viene ya con desventaja en serio bueno bueno todo lo que sale nuevo siempre sale un poco verde bueno eso es un producto que se ha retrasado en el lanzamiento se iba a sacar a finales del año pasado y nos ha retrasado en una entrega en nuestro día a día y bueno a día de hoy pues eso salió hace como dos meses pero sí que es cierto que bueno que microsoft está trabajando muy duro y cuestión de que cada mes o así sale una nueva versión y va junto con visual studio y bueno están haciendo ahí una versión increíble está integrado en visual studio y está incluido dentro del framework maui dentro de punto net es parte de punto net eso eso es otra de las cosas así ya no es microsoft con punto net y chamarin ahora es maui está dentro del ecosistema punto net como lo han elevado por decirlo así y le han dado la misma categoría al mismo nivel que el resto de productos y entonces además y es eso eso es una de las cosas que la comunidad ataca que no han entendido bien que maui en los repos utilizan las issues de no sólo para errores sino también como propuestas de mejora y tal que vas a tú a día de hoy vas a las issues y ves a lo mejor un número vaya tiene tantas issues no no todos son errores ni backs a issues y peticiones de funcionalidad y cositas efectivamente por eso se le ocurre en el repos bueno que tiene sus errores pero no todos también hay que estos comunistas también hay que tener en cuenta que eso que es un framework que te permite hacer tu aplicación para muchas plataformas y bueno hasta que sabes que cada plataforma tiene su comportamiento peculiar y bueno hasta que todo hasta que todo funcione pero vamos ya te digo está en versión final está usable y con soporte y está listo para la producción así que nada por hablar un poco de ejemplos y cerrar hay un ejemplo de vamos a compartir por aquí un ejemplo en el que encima tenemos la suerte de haber podido colaborar que es una aplicación simplemente una aplicación de podcast una aplicación sencilla sencilla una bueno tuvo su trabajo porque completa porque la hicimos hace unos meses cuando estamos en beta y bueno hubo que peleando con algunas cosillas pero la verdad que estamos muy orgullosos porque al final es una aplicación normal que podría ser podría estar en la tienda podría estar en la tienda y nada eso y nos permite escuchar cosca nos permite reproducir audio nos permite guardar una lista de favoritos y además por revisar el riso está la aplicación hecha en maui full maui por decirlo así y luego está la aplicación hecha en blazer hospedad en maui también por si también quiere ver no sabes puede ver una versión web y bueno en fin y aquí tenemos es el ejemplo que presentaron en punto con punto en el maui el ejemplo oficial y bueno en fin es un ejemplo completo de web aplicación de esto mobile y todo viendo es más funciona una mac windows a ellos por otra forma así que nada me tienes que por favor es que tengo que hacerlo dime gracias dame las gracias por por esto por dejar partir por hablar de esto en el 20 y aquí terminamos y muchas gracias por dejarme venir aquí a hablar de mi cosilla solo puedo decir de nada adiós gracias